TITULARES NACIONALES El mandatario federal asistió a la fundación de la Ciudad Rural Santiago Alpinar, que tuvo una inversión de más de 400 millones de pesos y contará con una población de 3.245 habitantes. Se declara Bravomena listo para encabezar la alianza El precandidato del PAN por la gobernatura del Estado de México, Luis Felipe Bravomena, se declaró listo para encabezar con toda seriedad la posible alianza entre su partido y el PRD. En entrevista, Bravomena aseguró que como mexiquense va a ir con los mexicanos a cambiar las cosas en el Estado. El panelista aseguró que su partido no ha descartado una posible alianza con el PRD para vencer al PRI en los comicios, y dijo que esperará el posible proceso de negociación entre ambos partidos para decidir si declinaría su precandidatura y se sumaría a la alianza. Beta a Calderón la ley de desarrollo rural y la devuelve al Congreso El presidente Felipe Calderón vetó las reformas a la ley de desarrollo rural, que preveían aumentos anuales progresivos para el campo, al devolver al Senado el decreto por considerar que se vulneran los procesos de planeación, programación y presupuesto. El decreto fue aprobado apenas el pasado 3 de marzo por el Senado y remitido al Ejecutivo para su promulgación, quien lo recibió el pasado día 9 de este mes. Sin embargo, hoy el Ejecutivo lo devolvió con diversas observaciones. TITULARES NACIONALES